no eran de mi casa y la vez anterior lo hice así, puse mi teléfono y todo el mundo me llamaba iba coordinando en el minuto y llegaba uno, llegaba otro, llegaba uno, llegaba otro un minuto mi teléfono colapsó, no entraban llamadas, me llamaron más de 1500 personas no te lo puedo creer te lo juro, estaba colapsada pero entonces es como el más vivo, el que llama primero el que llama y tú estás ahí con tu agendita claro, no, yo le decía ya, llega tal parte cuando estoy ahí me llamaban entonces llegaba uno, llegaba el otro, llegaba el otro, llegaba y a veces me llamaban oye, estoy abajo, espérame, no te puedo atender al tiro ¿en serio? y tú agarrás la agendita y vais anotando, García e Ignacio, anota ahí nomás con nombre, con nombre y listo y así lo fui haciendo, pero esta vez lo quise hacer más planificado porque igual hubiera mucha gente que se llegó con las ganas así que dije ya, voy a planificarlo mejor y voy a hacer una lista ¿hace algún tipo de selección o no? ninguna o sea, el que llega, llega nomás el que llega, llega todos son hombres, todos son ricos el que llamó primero el que llamó, el que fue inteligente ¿no es la posición de edad, raza, tamaño? ni ninguna cuestión no, lo único que sean todos mayores de edad, obviamente claro no puedo recibir al llegar el cabrón chico, despierto no, igual, igual, me llamaron igual de 15 años, 17 años y dije, no, 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 eso no puedo ahí te voy a meter en problemas te voy a meter en problemas así que eso no oye, y la apuesta, tú me decías la primera, tuve algunos problemas de planificación es la de las 8 horas mira, yo ofrecí 8 horas yo prometí si Chile metía 3 goles subía 12 horas la apuesta que de hecho esa iniciativa fue de Radio Cero que me llamó en el minuto y me dijo Marlene, si metemos 3 goles suben la apuesta y yo le dije ya, subamos y subía 12 fue la primera vez y la segunda vez prometí 16 horas y bueno, las cumplí cuando me dijiste con leve descanso ¿qué significa eso? es como por ejemplo un almuerzo de una hora ¿cómo funciona ahí ahí? o es más cortito el descanso es que eso depende de lo que duraban los chiquillos ya ¿cómo se iban portando los cabos? había unos que duraban 5 minutos otros duraban 10 imagínate a ver, peleemos un poco hablemos de estadística el promedio más o menos ¿cuánto es? ¿de chilenos? entre 15 y 18 más o menos no, pero yo te preguntaba de tiempo que se demora ah, ya es que se prestó para la interpretación y dije el promedio más o menos ¿cuál es? ¿sabes lo que pasa? es que igual siempre hay una previa antes de la conversación ni eso, pero eso no cuenta ¿no? no, pues eso no cuenta desde el momento mismo cuando suena el pitazo el árbitro 10 minutos ya, 10 minutos 10 minutos es que igual los chicos venían pero imagínate súper caliente ¿qué querís que te diga? contento con el resultado imagínate además sexo gratis o sea ¿qué más quieren? igual yo llegaban así con la camiseta de la selección sí, igual me trajeron champán me trajeron cerveza chocolate regalos de todo hasta peluche me trajeron qué lindo porque el chile no tiene ese que cual es romántico a pesar de que la instancia puede ser otra es romántico de hecho me siguen llamando me siguen escribiendo así que ¿qué?